Y esta es de Mane Nieto, si señor Mulata, búscate otro que te aguante Nuestro cariño ya falleció, no me interesa quien lo mató Mulata, búscate otro que te aguante Nuestro cariño ya falleció, no me interesa Búscate otro que te aguante Nuestro cariño ya falleció, no me interesa Mami ya no te conozco, desvenenaron el poco Hey champaña, que tú no vales nada Y somos los criollos, y que bien Y pa' ponerlo a gozar Sí A fin, camín Así Te envenenaron el poco, tu cuerpo lo toco Te envenenaron el poco, tú no vales, vales, vales nada Te envenenaron el poco, te envenenaron el poco Te envenenaron el poco, yo que tanto te adoraba Te envenenaron el poco, mira, 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 mira cómo me pasa Te envenenaron el poco, te envenenaron el poco ¡Gracias!